Yo lo que quiero es que me diga mi hija, por favor. Desde anoche, desde anoche dicen que se armó no sé qué cosa dentro, le pusieron juego a una colchoneta. Hay muchos niños quemados, 19 muertos y ellos no dan explicaciones ni los dejan entrar. En este momento está entrando una ambulancia de la 69 compañía de bomberos voluntarios. Serias quemaduras, se puede ver que es bastante complicado el tema. Es increíble en este momento. En este momento, vamos a escuchar. Esa otra mujer, San Juan de Dios, son en este momento dos personas, podemos verla, son de sexo femenino. Vienen con quemaduras bastante graves, bastante fuertes.